Los métodos de votación electrónica tienen más de 40 años de desarrollo en el mundo. Las primeras patentes de voto electrónico en los Estados Unidos fueron presentadas en 1972, sí, hace 45 años. Durante este tiempo, muchos países, entre los más desarrollados tecnológicamente en el mundo, han probado distintas formas de votar usando computadoras. ¿Cuál es la realidad hoy? Que los únicos tres países que votan exclusivamente usando computadoras son India, Brasil y Venezuela. La India, que arrestó al único investigador independiente que auditó su sistema. Brasil, cuyo sistema fue destrozado por las auditorías independientes. Y Venezuela, que jamás permitió que se hiciera una. Hay dos países que todavía utilizan parcialmente sistemas informáticos para votar. Uno es Bélgica, que llegó a implementarlos en todo su territorio y que ha tenido considerables problemas que han llevado a que la región balona, con un tercio de la población, volviera al sistema de boleta única de papel. El otro son los Estados Unidos, que progresivamente se alejan de los sistemas electrónicos, que en la última elección se usaron en un 35% de los condados del país, y que incluye un largo historial de errores con los problemas que todos hemos escuchado recientemente en las noticias. Aunque en varios países de Sudamérica avanza la idea de votar usando computadoras, la realidad es que el mundo se aleja, al menos por ahora, de ella. No, votar usando computadoras no es moderno.